... 3 y 7 minutos, continuamos en la alerta OVNI 2012, AO 2012 en todas las redes sociales... ...variando y viajando la información por todo el mundo en tiempo real... ...en estos minutos de conexión con los informativos han pasado cosas... ...y ya como decíamos la historia va a ser trepidante, vamos a ver si sacamos algo en claro... ...nos comunican primero varias cosas, que Guillermo tiene una solución... ...para esas fotos inquietantes de Toledo, segundo que en México hay un grupo... ...en las faldas del volcán Popocatépetl y han tenido que ser evacuados... ...porque ha empezado a haber fumarolas, porque por cierto Javier compañero... ...ha habido alerta importante en México por el renacer de este gigante... ...que ha dado ya muchos problemas, el Popocatépetl, donde se han fotografiado OVNI en alguna ocasión... ...exacto, ha sido escenario de muchas observaciones y de muchas imágenes de OVMIS en el pasado... ...bueno pues en ese volcán sigue habiendo una valiente, sigue habiendo una persona que está aguantando el tipo... ...ahora conectaremos con Emma, que así se llama esta chica... ...bueno que vaya con mucho cuidado... ...pero antes tenemos información que nos llega desde Bélgica... ...Pablo Fuente al parecer ha visto una luz, no solo la ha visto, sino que esa luz parece que ha jugado con él... ...ahora nos comentará que ha pasado... ...vamos a ver si nos lo explica nuestro corresponsal de alguna forma esta noche... ...nuestro vigilante del cielo en Bélgica, otra tierra con tradición en estas cosas... ...es Pablo Fuente, Pablo buenas noches amigo... ...muy buenas noches... ...Pablo gracias por conectar con nosotros, gracias por vigilar los cielos para toda esta gente... ...para todo este público, ¿qué ha pasado en Bélgica? ¿en qué punto exacto? Estamos en Duarte, que está a unos kilómetros al sur de Bruselas... ...y mi mujer y yo estamos en el jardín, debe haber unos 6-7 grados de temperatura... ...estamos con bastante frío... ...pero estamos aquí los dos tumbados observando el cielo, gracias a Dios se ha abierto... ...generalmente está cubierto, pero esta noche se ha abierto el cielo... ...y estábamos aquí tumbados cuando una luz muy alta, muy alta, decía Javier... ...que casi todas las observaciones eran luces altas de esta también... ...pero bueno, estábamos dentro del saco... ...no ha dado tiempo a salir, la luz se ha como parado... ...para que pudiera tomar la foto... ...he hecho una foto... ¿Has logrado fotografiarlo? He hecho una foto, sabéis que en modo nocturno las cámaras no tienen muy buena pinta... ...pero se ve como una bola blanca, que es lo que yo había visto... ...y os la enviaré en cuanto pueda... ...pero lo que ha sido increíble es que la velocidad no iba muy rápido... ...pero de repente es como que se ha parado, he salido del saco... ...me he calado los calcetines... ...he hecho la foto y he vuelto y luego ha seguido... ...es como que ha jugado, me he esperado a que pudiera hacer la foto. ¿Esa esfera se ha detenido en seco y luego ha continuado? En seco prácticamente y luego ha seguido, sí. Es un comportamiento extraño. Pablo Fuente, que es uno de los oyentes creo que fieles de verdad... ...a lo largo de los años y ahora pues de alguna forma vigilante... ...amigo vigilante del cielo, es un honor tenerte allí en Bélgica... ...ni más ni menos, conectando ahora mismo con Valladolid... ...y rebotando la información para el mundo, otra observación captada. Vamos a ver si podemos tener esas imágenes. Pablo, un abrazo y seguimos alerta. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Chao. Javier, hablábamos de unas fotografías que pueden ser... ...vamos a ver si tenemos conexión con México y ese volcán... ...y con las Islas Canarias, que como siempre son fundamentales... ...para las observaciones de estas cosas, vamos a ver cómo está pasando la noche allí... ...nuestros grupos. Javier, resolución aparente, dice Guillermo León. Sí, Guillermo León parece que ha resuelto el misterio de la fotografía de Bausá en Toledo... ...que fue obtenida a las 12.36, lo digo por llevar la cronología exacta del tema... ...cuando vieron una luminaria, una luz blanca que a veces se paraba... ...y que a veces se ponía en movimiento en dirección noreste. Bueno, lo que la cámara ha captado no es la luz en cuestión... ...sino que parece que son reflejos de gotas de agua. Antes hablaba de una constelación como de gotas de agua en el objetivo... ...la del punto azul en el centro que daba la impresión de ser algo distinto... ...también es un reflejo del flash sobre gotas de agua. Yo creo que esto es muy importante y muchas veces... ...bueno, y es nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Que puede ser la vuestra y puede ser compartida. Si nosotros podemos resolver la historia, si podemos resolver el misterio... ...hay que resolverlo y contarlo rápidamente en tiempo real. Y parece ser, como ocurren las fotografías que mostramos en la televisión habitualmente... ...que hay unas soluciones lógicas y hay que decirlas. Y parece que lo ocurrido en Toledo tiene esa solución. Tiene solución la fotografía, es decir, la imagen se toma sobre algo que está muy lejano... ...que es una luz, en fin, prácticamente donde se pierde la vista... ...pero lo que ha captado la fotografía es el rebote del flash... ...sobre algo que estaba más cerca de la cámara, que eran esas gotas de agua. Tenemos por fin el documento, tenemos por fin... ...pero claro, estamos observando Toledo en la noche, vamos a describirlo... ...para la gente que esté con un receptor en mitad de la nada... ...y gotas de agua. La constelación de gotas de agua que hay. Hay muchos orbes que son esos, son o gotas de polvo o gotas de agua... ...que con el reflejo de la luz de los flashes hace esa especie de bolitas... ...que salen en muchas fotografías que además nos la mandan mucho los espectadores y los oyentes. Pero se ve esa cosa azul en la parte superior, ¿lo veis izquierda? Sí, sí, como una especie de cápsula. Sí, que para los, digamos, románticos del tema, recuerda un poco al ovni de posilibro... ...pero en azul, pero que en realidad también se trata, por lo que nos ha dicho Guillermo León... ...de un reflejo del flash sobre humedad. Hay un hombre en un punto del aljarafe sevillano rodeado de ordenadores en su sana... ...que es como la NASA, pero bueno, en fin, es un juego nuestro que tenemos de palabras... ...la sana, como la de Tony Leblanc en la famosa película del astronauta... ...pero ahí está Guillermo León ya haciendo como hace en nuestro programa... ...filtrando la información y analizándola. Parece que Toledo, lo que es la foto, puede estar solucionado. Vamos de todas formas, Iker, a animar a la gente a que nos mande las fotografías... ...de los grupos donde están, de los lugares en los que están haciendo la alerta ovni... ...porque aquí las vamos a ir poniendo, queremos ver los grupos, queremos ver a esa gente... ...cómo está viviendo la alerta ovni 2012, que nos vayan mandando todas las fotografías... ...que quieran a esas vías de contacto, mileniotresconúmero, arroba cadenaser.com... ...alerta2012, arroba ikerjimenez.com, info, arroba ikerjimenez.com... ...y a través del Twitter, Facebook y Google+. Muy importante que vayan acompañadas de la hora de la observación... ...porque esto nos podría permitir trazar trayectorias si es que realmente hay coordinación... ...entre las distintas observaciones. Sí, aunque no sean fotos de observaciones de los grupos y de cómo van pasando la noche. Desde Madrid, David Zurdo, por ejemplo, nos está mandando fotos de entrevistas... ...que les están haciendo y del grupo de gente que está allí. Hay que agradecer incluso a compañeros de Televisión Española y de otros medios... ...porque nosotros nunca hemos tenido ningún reparo en hablar de compañeros... ...que están en puntos de la alerta ovni de la cadena SER y están informando... ...por ejemplo, para eso, para los informativos de Televisión Española, como un fenómeno social. Y ha ocurrido algo muy raro en un lugar emblemático. En un lugar que es el Cerro de Los Ángeles de Madrid. Quiero que les informen nuestros compañeros Carlos Largo y Fermín Agustí... ...que están dentro de la redacción. Son los compañeros jovencísimos ellos y llevan unas cuantas temporadas en Milenio III... ...y saben ya mucho de todos estos temas. Han pasado algunas anécdotas muy curiosas. Por ejemplo, en el Cerro de Los Ángeles la sorpresa no han sido los ovnis. Carlos, Fermín, buenas noches compañeros. Buenas noches compañeros. ¿Qué tal? Pues, ¿qué ha pasado en el Cerro de Los Ángeles? Donde ha habido tantas cámaras, tanta expectación y donde hay dos personas fundamentales... ...Paco Minaya y Pablo Torres, que eran periodistas del diario Pueblo... ...que tuvieron la primera página habitual de ovnis en la prensa española... ...y que estaban allí con la unidad móvil. ¿Algo ha ocurrido? Pues, básicamente, es que se han encontrado con las puertas cerradas del Cerro de Los Ángeles. Teníamos pedidos los permisos para que toda la gente pudiera acceder esta noche allí... ...a observar los cielos. Sin embargo, cuando han llegado se han encontrado con esa sorpresa. Nadie les estaba esperando para abrirle esas puertas. Pero nos comunica Pablo que no han perdido la ilusión, que están allí... ...que están además acompañados de esos compañeros de televisión española también. Y, bueno, la verdad es que están muy contentos y esperando ver algo. Pero sí, la verdad es que ha sido la noticia, digamos, que por otro lado ha sido más triste... ...de esta alerta ovnis, pero sigue con ilusión. Bueno, es curioso, ¿no? Es una especie de extraño y pequeño boicot que yo no lo entiendo... ...porque estaban todos los permisos dados y todo perfectamente estructurado... ...y queríamos pasar una noche en el Cerro de Los Ángeles con esa gente, con Pablo y con Paco... ...tan auténticamente legendarios en el periodismo español. Me comunica Carmen que tenemos conexión con México, Volcán Popocaté. ...en este momento, porque así es la actualidad, así es la noche, así es lo que está pasando. Mario desde Gran Canaria, resplandor en estos momentos, están viéndolo. Creo que le tenemos. Mario, ¿nos escuchas? Buenas noches, Carmen. ¿Qué está pasando? Porque de repente me han pasado una información. Gran resplandor, estamos preparando a Mario. Cuéntanos qué habéis visto. Eso es. A ver si puedo explicarme bien. Tenemos un telescopio que tiene incorporado una cámara de fotos... ...de gran angular, que es automático, que en el mismo momento en que se mueve en ese angular... ...cualquier cosa lanza de una forma automática las fotografías. Hemos visto dos pequeños fogonazos blancos y entonces en la cámara se han lanzado esas imágenes, esas fotografías... ...y en una de ellas aparece lo que creemos que es una semicircunferencia con luces. ¿Semicircunferencia? Semicircunferencia con luces. Así que hemos hecho pruebas para ver si ha sido un error de la cámara si alguien... ...porque somos un grupito de 30 personas más o menos en el sur de Gran Canaria, concretamente en Cruz Grande... ...por si algún compañero le ha dado un golpe al trípode sin querer, pues ha hecho el efecto de una foto que se mueve, que es movida. Hemos hecho varias pruebas y en ninguna sale lo mismo. Sale ese objeto y creemos que existe la posibilidad de que haya sido un hombre. ¿Nos la puedes mandar, Mario? ¿Podemos tener minutos la fotografía para que la veamos aquí? Estamos en ello porque lo que ocurre es que el proceso es un poco lento de pasarlo desde el telescopio a otro formato. Pero en el momento en que lo tengamos sí que lo podremos enviar. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias. Estamos esperando y mientras creo que vamos a México, ahora sí, porque ya nos están esperando. Emma, que nos está escuchando desde ese volcán. Emma, buenas noches. Bueno, hola. ¿Cómo están todos los milenarios allá en España? Muchísimas gracias, Emma, por seguirnos desde el corazón de México, el volcán Popocatépetl, que es un lugar donde ha habido ovnis. Ha habido muchos avistamientos, fotografías impresionantes, videos, pero en estas épocas hubo fumarolas y cerraron todo acceso al público. Entonces, mi grupo tuvo que reorganizarse y empezamos a hacer avistamientos en el día y también en la azotea. Estamos esperando que caiga en México el cielo nocturno. Todavía no está de noche por completo, aunque ya son las 8 de la noche aquí. Todavía está un poco claro el cielo. Estamos esperando a que esté totalmente oscuro para empezar a hacer los reportes. De hecho, yo estoy ahorita en un centro comercial para comprar otro telescopio para poder hacerla. Ahora sí que a todos los puntos cardinales y estar vigilando el cielo al 100%. Oye, qué magnífica corresponsal tenemos en México, qué vigilante del cielo. Esto es una crónica, señoras y señores. Y su grupo ha sido desalojado del volcán Popocatépetl, que no es poca cosa. Sobre todo por seguridad. Claro, normal. Ante todo eso, Emma, ante todo está a buen recaudo. Pero cualquier fotografía que llegamos a escuchar de home, cualquier situación anómala que llegamos a escuchar hoy en la noche, se las mando de inmediato. Emma, desde México. Oye, de verdad, con oyentes como tú, da gusto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos allá. La chica, esto es un poco para Santiago Camacho, hay historias humanas. La chica estaba en el centro comercial comprando de nuevo un telescopio para volver al lugar donde habían sido desalojados porque hay fumarolas. Y yo que he visto alguna fumarola en el Vesubio, eso da mucho miedo. O sea, eso no es tontería y parece que te va a tragar la tierra. Así que hay que tener mucho cuidado. Hablábamos de las Islas Canarias y Javier, que quizá, no sé si podéis verlo, pero Javier es, yo soy, en fin, es muy ordenado y es muy laborioso y es muy estricto. Por eso es quien es, claro. Está organizando todo. Así que luego le vamos a preguntar, oye, Javi, haznos el repaso de qué ha pasado en las últimas horas para saber qué ha ocurrido porque la información ya es tanta que nos invade. Canarias, hablábamos de zona sur de Gran Canaria. En Gran Canaria tenemos unidad móvil y también hay unidad móvil en Tenerife y en un lugar que te va a poner los pelos de punta. La Montaña Roja, la Tejita, en Tenerife. En este lugar, para que os hagáis una idea, un grupo de personas, y algunos de ellos de nivel científico médico, diseñaron una serie de aparatos y tuvieron una serie de contactos con luces, con entidades. Fueron casos de lo que llamamos abducción, no sabemos lo que puede ser, pero ellos bajo hipnosis contaron esa historia. Aquellos encuentros de la llamada Operación 23 ocurrieron en esa playa, en la Tejita. Allí está nuestro querido compañero José Gregorio González a estas horas de la noche, una hora menos en Canarias, claro, las 2 y 21 allí. José, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, y buenas noches a todo el público. Buenas noches, José. A varios miles de kilómetros, conexión Canarias-Valladolid, te reciben así los amigos que están aquí concentrados en la cúpula del milenio. José Gregorio nos informa en Gran Canaria Salud, bueno, Salud no, esa fotografía que a veces ocurre en la isla hermana. ¿Ha ocurrido algo en Tenerife a lo largo de la noche? Bueno, estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está sucediendo por Canarias desde las 10 de la noche. Nos informan en las cañadas del Teide de un primer avistamiento, una luz roja con un movimiento sisajeante. Hay una observación también desde la isla de La Palma a las 11 y 45. En este caso la luz es azul y tiene un movimiento bastante anómalo. Es curioso, José, permíteme, porque has dicho azul y movimiento errático y la palabra o el concepto azul y movimiento errático lo hemos escuchado esta noche, por ejemplo, en Tarragón, en la Musara. ¿Os acordáis? Parece que ha pasado un siglo ya. Pero, y a ver si hablamos con Alberto Jiménez, un fenómeno azul, ¿qué puede ser? Si es algo propio de la combustión, de algo. Pero eso ha ocurrido, decías, hacia las 12 de la noche. Sí, 11 y 45 en Buracas, en Garafía, en la isla de La Palma. Y aquí por la tejita, bueno, ha habido en los momentos álgidos en torno a 500 personas concentradas tanto en la zona de aparcamientos como de playa, compartiendo la noche, porque la verdad es que la noche acompaña, la temperatura es adecuada y el cielo está completamente despejado. Y de repente tuvimos el regalo de una hermosa luna que apareció detrás de Montaña Roja. Con lo cual, para una noche como esta, en la que además este lugar tuvo su propio 9J hace 37 años con Paco Padrón, pues imagínate que se nos está quedando, bueno, pues para el álbum de los recuerdos, muy buenas fotografías. Una noche histórica en un lugar histórico, en un lugar histórico. José Gregorio, compañero, con cualquier novedad, continuamos porque la información sigue. Un fortísimo abrazo y un abrazo a toda esa gente que tanto nos apoya, tanto nos quiere del archipiélago canario. No, amigo, un fuerte abrazo para todos. Enrique Chazarra, desde el balcón de La Rioja. Sí, desde allí nos está escuchando ya, Enrique, buenas noches. Puerto de Reyes, Álava, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo va la noche, oímos a la gente. Sí, estamos aquí unas 250 personas. Bueno, hay que conocer precisamente el balcón de La Rioja y se ha tenido una idea de cómo puede estar esto, hasta arriba de coches, nos hemos dicho de 50 amigos que han venido de distintos rincones del País Vasco, de La Rioja. Y la verdad es que el tiempo nos ha acompañado bastante, porque desde las 8 de la tarde que hemos llegado estaba completamente encapotado. Pero ahora, tímidamente, empieza a haber algunos claros, ya podemos ver alguna estrella. Y eso sí, la panorámica aquí de La Rioja, que se ve desde el estado, es impresionante. Es una zona desde donde se otean unos páramos impresionantes, infinitos casi. Ahí está el grupo de Enrique Chazarra y, de momento, la noche relajada, tranquila, sin problema. Si hay algo, parece que es más hacia el sur de España. Allí, todo despejado, nunca mejor dicho. Sí, la verdad es que aquí, ya te digo, el estado nos ha podido ya utilizar el firmamento, las estrellas, la luna nos está iluminando. Y, bueno, aquí ha habido gente que se ha ido marchando, pero, bueno, realmente todavía quedamos aquí unos 250 amigos. Bueno, un abrazo para todos ellos, para esos héroes. No es fácil aguantar a la intemperie en alerta OVNI. Hay que tener muchos bemoles y tenerlos bien plantados para decir, yo sigo, porque estamos cerca de las 3 y media. Ese sería el gran titular, ¿no? Sí, sí. Y a partir de este instante, ¿quién sabe lo que puede pasar? Porque esto es como una alerta OVNI antigua, vale, mucho Twitter, Facebook, Internet, eso está muy bien. Pero ha habido componentes como de vieja usanza. Una extraña llamada a la cadena a ser en Valladolid va a pasar algo a las 3 y media. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá. Algo bueno, algo bueno siempre, que nos traiga suerte, que falta nos hace a todos. Vamos a hacer una cosa importante. Paco Pérez Caballero, Pablo Villarrubia y Nacho Ares. ¿Os acordáis? Los reporteros móviles de esta noche, de 9 a 10 de junio de 2012, AO 2012, están en algún punto del mapa. No ha habido casos realmente cercanos. En todo caso, Pablo, quiero que nos pasen información en cuanto puedan con Pablo. Lo vamos primero con Nacho, porque él está en la zona de Huelva. Así que quizá ha visto algo esa esfera enaranjada que, por lo menos en un punto, en el mirador de Arias Montano, ha sido observado y fotografiado. Vamos con Nacho Ares, provincia de Valladolid, algún lugar, no sé cuál, de esta provincia de Valladolid. Nacho Ares, compañero, movimiento, en ruta, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. De nuevo, estamos en carretera, llegando muy cerquita al Cerro de San Cristóbal, que es la ubicación que comentabas antes en un principio del programa, que fue el centro en donde se reunió la gente para aquella mítica alerta ovni con Antonio José Ale. Vamos hacia allí, estamos a punto de llegar con la idea de intentar conocer si realmente, como bien decías ahora, a las tres y media va a existir esa aparición, ese contacto, esa supuesta luz de la que vamos a ser todos testigos. Claro, es que tú tienes que estar más atento que nadie. Tú y Ángel del Pozo, imagino que hiperpreparados, porque has recorrido diferentes lugares de la provincia de Valladolid. Teníamos un pequeño mapa interno de la provincia de Valladolid, Tordesillas, Matapozuelos, lugares donde la historia nos cuenta que han pasado cosas que salieron a la prensa y que fueron investigadas, en algunos casos incluso por los militares españoles, y de momento tranquilidad en las carreteras valloseletanas, ¿no? Totalmente tranquila. La verdad es que el tráfico es muy fluido. En apenas un minuto vamos a llegar al cerro y, como te digo, observando los cielos, que se mantienen todavía abiertos, lo suficientemente claros como para poder permitirnos y ser testigos de un avistamiento del calibre que anunciaba esta mujer en esa llamada telefónica tan misteriosa a la cadena C. Hombre, lo lógico es que no pase nada, digo yo, ¿no? Y el 99,9% es que no pase nada. Están pasando cosas. Vamos a ver. Se acerca la hora y están pasando cosas. Paco Pérez Caballero nos escucha. Sí, Paco nos escucha y luego te dará la información de lo que se está viendo. No, dame primero lo que se está viendo, claro. Bueno, vale, pues entonces te lo doy. Carretera, Carmona, han vuelto a ver una luz azul en línea completamente recta procedente de la carretera de Marchena. Luego ascendió. Carlos Bogdánich, han visto otro objeto volante en Huesca, baja altura y color amarillo. Dirección este a oeste. Bueno, a ver si podemos tener información directa de ellos y a qué hora ha sido y si todavía lo están viendo, que es lo que tenemos que ver, verlo casi en vivo. Porque esto es como perseguir una especie de sombra, no constante. El fenómeno ovni siempre te lleva a ventaja, sea lo que sea, siempre juega contigo. ¿Cuántas veces Javier hemos llegado, que Javier y yo desde niños estamos en esto, y claro que se produce cierta impotencia. ¿Cuántas veces hemos llegado a un pueblo, para la televisión, para la radio, para las revistas, y vecinos te decían, es que se acaba de ver, se acaba de ver ahí, y tú dices, ¿qué pasa? Es así de huidizo y nos lleva siempre a la delantera. Yo no sé lo que estará pensando en estos momentos nuestro compañero Carlos Bogdánich, porque él es un veterano también de la radio, ha estado ocupando las noches de Aragón durante muchos años, hablando de misterios y hablando también de alertas ovni, y esto de estar en carretera en estos momentos con luces más o menos raras a su alrededor, tiene que estar poniéndole los vellos de punta. Emocionante. Y estamos a punto de ese umbral a partir de este instante. Sea lo que sean. Deja lo que sea, por supuesto. Dejamos la posibilidad de que algo ocurra. Llegaba esa información antes. Yo no sé, Santiago Camacho, compañero, si tenemos alguna información complementaria, si hemos sabido algo más de esa mujer que llamó a la radio antes de la alerta. Si dio algún dato más, Santi. A ver, si hay algún dato más, y es que esta mujer no era la primera vez que se intentaba poner en contacto con nosotros para darnos esta información. Previamente a conectar con Cadena Ser aquí en Valladolid, había intentado hacerlo a través de la vía de nuestro compañero Alberto Cerezuela, nuestro compañero de Murcia, que no solamente ha cogido esa información, sino que podemos contar con el teléfono de esta persona y si en algún momento dado sucede algo, podríamos incluso contar con su testimonio. Bueno, vamos a esperar primero a ver qué ocurre y luego veremos. Gracias.